Si lo amé sin caudito, no cabrón, cabrón, cabrón Leheré ángulí, te jañói, je tuká búlálo Apele é khalote, oi jañói, gám sáka tílo Mónoré ka ghojó, te jañói, dúranám lékhí lo Apele é nítha, oi mátho, tú kéhé bíçáro Sereng, sereng, túloi, mónor, pori, oi Túloi, mónor, pori, búkú, kapi, oi Sereng, sereng, túloi, mónor, pori, oi Túloi, mónor, pori, búkú, kapi, oi Sereng, sereng, túloi, mónor, pori, oi Sereng, sereng, túloi, mónor, pori, oi Mónor, pori, oi, minna, pori, oi ¡Suscríbete al canal!